Según estadísticas de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional en Nicaragua, las mayores causas por las cuales se han incrementado los accidentes de tránsito en el país centroamericano han sido por exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad. En su mayoría son motociclistas que a diario pierden la vida en diferentes vías de acceso. Y esa es la campaña que todos andamos, andan las instituciones, la alcaldía, encabezando a la Policía Nacional a diario, por la noche, en los planes, ya sensibilizando a toda la gente que haga buen uso de las vías para evitar este tipo de tragedias. Esto es luto. En ese sentido, las autoridades departamentales, junto a los gobiernos locales en cada municipio de Madrid, sostuvieron un encuentro con la Dirección de Tránsito a nivel nacional para tratar asuntos destinados a fortalecer los planes de emergencia vial. En prueba de la prevención de la seguridad de la vida de todos los nicaragüenses, especialmente en lo que es la prevención de los accidentes de tránsito que cada día han estado creciendo más por las actitudes irresponsables que los conductores, pasajeros y peatones cometemos en la vía pública. Entonces, la Policía Nacional está reuniéndose ahorita en todo el país, siempre trabajando para que nos articulemos y mejoremos estas actividades preventivas en todo el sector de nuestra población. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.